Oh hijo de la belleza, por mi espíritu y por mi favor, por mi misericordia y por mi belleza, todo lo que te he revelado con la lengua del poder y he escrito para ti con la pluma de la fuerza, ha sido de acuerdo con tu capacidad y comprensión, no con mi posición y la melodía de mi voz. Gracias por ver el video.